Lista oficial, Perú y la difícil tarea de lograr la épica para llegar al Mundial. Brasil a lista poderío total para jugar ante la selección peruana, así iniciamos con toda la información aquí en vuestro canal Gol Viral. Arrancamos mis amigos. Atención Fosati, con todos los cracks del Real Madrid, la lista de Brasil para jugar ante Perú. En conferencia de prensa, el seleccionador Dorival Junior ha presentado este viernes la lista de Brasil para la fecha doble de octubre, donde el pentacampeón enfrentará a Chile y Perú. La selección peruana ha marcado en el calendario el martes 15 de octubre para encarar uno de los desafíos más grandes en las eliminatorias 2026. Brasil. Aquella noche, a partir de las 19.45, hora peruana, los pupilos de Jorge Fosati intentarán sumar puntos en el Estadio Nacional de Brasilia en su lucha por seguir peleando un cupo al Mundial de Norteamérica. No será una tarea sencilla, ya que la bicolor se verá las caras ante los mejores jugadores del mundo, tal como ha quedado demostrado en la lista de convocados de la canarinha para la próxima fecha doble. Y es que el DT Dorival Junior incluyó nuevamente al trío de atacantes del Real Madrid compuesto por Vinicius Junior, Hendrik y Rodrigo Góez. La lista, anunciada en Río de Janeiro, también incluyó a Rafinha del Barcelona y a los delanteros Igor Jesús y Luis Enrique, que han destacado en las campañas con las que Botafogo lidera el campeonato brasileño y clasificó a semifinales en la Copa Libertadores. Destaca nuevamente la ausencia de Neymar, jugador del Al-Hilal Saudí y que sigue de baja por su grave lesión en la rodilla y sin previsión de volver a la cancha, así como la exclusión de Pedro, del Flamengo, que era la esperanza de Brasil en el ataque pero sufrió la misma lesión. No sorprendió la presencia de algunos que ya son sus titulares indiscutibles en el equipo de Dorival Junior, entre los cuales, además del trío de atacantes del Real Madrid, el portero Alisson y los defensas Eder Militao y Marquinhos. Las novedades de Brasil ante Chile y Perú. Las novedades en la lista son Igor Jesús y el lateral Abner, Lyon, convocados por primera vez para la selección brasileña, mientras que Rafinha, Barcelona, Wanderson, Mónaco y Bremer, Juventus, volvieron a ser tenidos en cuenta tras una larga ausencia. En los dos primeros partidos por eliminatorias bajo el comando de Dorival Junior a comienzos de septiembre, Brasil superó por la mínima a Ecuador en un partido en el que salió abucheado y cayó por 1-0 en su visita a Paraguay en Asunción. El actual seleccionador asumió el cargo en enero de este año en sustitución de Fernando Diniz y cosechó cuatro victorias, cinco empates y una derrota en sus diez partidos con Brasil. Lista de convocados de la selección de Brasil para jugar ante Chile y Perú porteros, Alisson, Liverpool, Bento, Al Nasser y Ederson, Manchester City, Defensas, Danilo, Juventus, Banderson, Mónaco, Abner, Lyon, Guilherme Arana, Atlético Mineiro, Bremer, Juventus, Eder Militão, Real Madrid, Gabriel Magalhães, Arsenal y Marquinhos PSG. Centrocampistas André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham y Rodrigo, Real Madrid. Delanteros, Hendrik, Real Madrid, Igor Jesús, Botafogo, Gabriel Martinelli, Arsenal, Luis Enrique, Botafogo, Rafinha, Barcelona, Sabiño, Manchester City y Vinicius Junior, Real Madrid. Dorival Junior se juega el puesto ante Chile y Perú. El futuro del DT al frente de la selección brasileña está en jaque. Las dudas sobre su continuidad se han intensificado en las últimas semanas y los hinchas empiezan a manifestar su descontento, pidiendo un cambio de rumbo en la dirección técnica. Incluso, voces dentro del entorno del fútbol brasileño han empezado a considerar la posibilidad de contratar a un entrenador extranjero. Según el portal UOL Sport, la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, ha tomado una decisión clave sobre el futuro de Dorival. Aunque por ahora sigue contando con el respaldo de la directiva, se le ha fijado un ultimátum. En la próxima fecha FIFA de octubre, Brasil deberá enfrentarse a Chile como visitante y a Perú en casa. Si Dorival no logra salir victorioso en estos dos compromisos de las eliminatorias dos mil veintiséis, su continuidad estará seriamente comprometida. El presidente de la CBF, Ednaldo Rodríguez, ha expresado públicamente su apoyo al entrenador, pero ha dejado claro que la paciencia tiene un límite. ¿Qué dices de Carrillo? Que no está en un torneo fácil y que está jugando ya y con continuidad y permanentemente. Un partido titular. Un partido titular. Bueno, ¿cuántos quieres? Ha llegado hace dos semanas. Está bien, pero tampoco digamos que ya tiene una continuidad. No, 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 está bien, pero ya tiene... Yo te marco, un partido titular. ¿En dos semanas tiene tres partidos o cuatro? Sí, tiene más minutos que partidos. Bueno, pero tiene minutos y partidos. Entonces, si la referencia es, no, está en un medio que no lo ayuda a Guerrero, por lo cual, por lo tal no lo incluyo, en Carrillo no se cumple esa normativa. Ajá. Él está en un torneo exigente, en un plantel exigente, al cual en el nivel internacional le está yendo muy bien. Sí. Con un técnico que sabe. Entonces, ¿por qué Carrillo no? Porque no tiene sitio. ¿Y Max Lorenz si tiene sitio? Max Lorenz no tiene sitio, pero yo prefiero justamente convocar a Max Lorenz que a Carrillo. Perfecto, entonces la respuesta también no tiene sitio. Está bien. Eso te dije. Es válido. Prefiero poner a este que nos va a servir y moldearlo para el futuro que para ahora. Yo no le tengo miedo a no ir al Mundial. Yo tampoco. O sea, si no vamos, no vamos pues. Será producto de que no tenemos jugadores. Ya lo he dicho antes. Entonces, ¿nuestros delanteros quiénes son? Uno nació en Italia, uno nació en México, el otro que no tiene divisiones menores. Que con mérito se ha metido como oleador de la U y a la selección, que es Valera. Pero no tiene divisiones menores. Kipe y Grimaldo. Otros dos jugadores que no pasaron por reserva. ¿Por qué? Porque no hubo. ¿Por qué? Por la pandemia. Estamos pagando el precio de ser informales. ¿Desde qué? Desde la organización y de la estructura. O sea, que no nos asuste o nos dé miedo no ir al Mundial. Si no vamos, será consecuencia de que nuestro trabajo es una mierda. ¿A nivel qué? Federación Peruana de Fútbol. Que es la que arma todo. A mí me encanta lo de Chemo. Chemo está tratando de mejorar el nivel de las selecciones menores. Y me parece bien. Pero eso no va a mejorar la estructura, ni la organización, ni solucionar los problemas que existen a nivel formativo y competencias del fútbol peruano. O sea, va a maquillar como maquillamos el fútbol peruano yendo al Mundial. Maquillamos el fútbol peruano yendo al Mundial. Y desaprovechamos la gran oportunidad ¿para qué? Para darle un giro a la historia. Para cambiar estructuralmente la organización, etc. ¿Qué pasó? Estamos peor. Estamos peor. O sea, ¿cómo puedes creer que después del Mundial estamos peor? ¿No se puede ser tan incapaz como para lograr ser peor cuando lograste algo que te dio miles de millones de dólares? Entonces, ¿sufre las consecuencias? ¿Tengo mi vida al Mundial? No, no me importa. Si no vamos, nos vamos. Si vamos, genial. Seré feliz. Pero no me quedaré en esa felicidad. Yo no observo solamente lo que pasa arriba del agua. También hay que ver abajo. Y abajo estamos... Nosotros estamos así en el agua. Estamos respirando hace mil años así. Y el agua cada vez sube, sube, sube. ¿O no? Estamos así. Todo lo que está acá está podrido. Entonces, que no nos dé miedo no ir al Mundial. No va a pasar nada. Será un fracaso, sí. Pero también no será lo mismo como que le pase a Colombia, como que le pase a Ecuador, como que le pase a Brasil, como que le pase a Uruguay, como que le pase a Argentina. Argentina tiene campeonatos de sub-13 para arriba desde el año 80, huevo. 80. Desde el año 80 en Argentina se juega la sub-13, la sub-15, la sub-17, que ellos lo llaman novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera. ¿Has visto que siempre dicen, oh, yo estoy en novena? Ya. Boca, tú juegas en novena, que es, digamos, sub-13. Y ya competían a nivel nacional. Ya competían contra los mejores. Todo es desde el año 80, huevón. O sea, tú me estás escuchando. Desde el 80 tienen eso. Nosotros en el 2024 no lo tenemos. O sea, no hay sub-13 de los equipos. No todos tienen sub-15. O sea, olvídate, estamos mal, 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 mal. Por eso es que yo hoy es como que ya la selección perdió. Sí, me sento netamente en lo futbolístico. Pasó esto, pasó esto. Pero ¿qué más podemos pedir? Y así, Fossati, quiere jugar con dos delanteros. Nos cuesta encontrar uno, huevón. ¿Cómo vamos a jugar con dos? ¿Qué tenemos más en la cancha? Volante por fuera. Y no jugamos con volante por fuera. O sea, eso ya no es... Pero aceptable. ¿Me entiendes? O sea, un técnico con sabiduría entendería el momento y sabe lo que tiene. Poner por encima algo que le ha dado resultado, de lo que tienes es lo peor que nos ha podido pasar. Porque ni siquiera fomenta que haya un recambio. Totalmente de acuerdo. Porque para el recambio tenemos más volante por fuera. No tenemos más volantes por dentro. ¿Quién es el recambio? De Peña, de Yotun, de tal, de... No hay. Tú es Carrillo que sigue en Corinthians. Por ahora sí. Queremos poner de interior a un jugador que ya no nos va a dar nada para el futuro. Solo porque juega en Corinthians ahí, etc. Yo de segundo delantero sí lo traigo totalmente. No, porque ahí está Reina, ahí está Grimaldo. Que jueguen ellos. Bueno. De segundos. Bueno, pero no. ¿Por qué Carrillo otra vez? Traerlo no es... ¿Cuándo tuvo gol Carrillo? Bueno, ya, me voy a... Nunca tuvo gol Carrillo. ¿O no? Eventualmente. Pero dime, ¿el segundo delantero tiene o no que tener gol? Sí. ¿Y tiene gol? Tiene que propiciar el gol también. ¿Tiene gol? Nunca fue goleador. Fue un generador de fútbol. Entonces. Y bueno, mis amigos, así finalizamos con el video del día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos en un siguiente video aquí en Gol Viral.